Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma, Génesis 26, capítulo 26, versículo 12. Que hermosa palabra para nuestra vida, el que está en la presencia de Dios, aunque pase por tiempos de tribulación, Dios lo va a bendecir, Dios hará prosperar, las bendiciones del cielo caerán sobre él, hoy esa bendición es para tu vida. Con esta palabra, que nos llena de esperanza, abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos. Benjamín Morales, Luz Estela Lozano, Wilmer Vaquero Gutiérrez, Carmen Sofía Pertuz de Gutiérrez, Luis Antonio Rodríguez Cristancho, María Fidelia Guerrero Jojoa, Gregorio Ferreira Benítez, Isabel López y todas las benditas almas, Julio Enrique Pinedo Montalvo, Emilia Gómez Román, José Isabel Duarte Torres, Catalina Román Ríos, Isandro Moreno Jiménez, Susana Hernández de Moreno, Ana Lucila Castro de Moreno, Álvaro Rodríguez Filomena Cárdenas, Julio Rodríguez Anatulia Hernández, Mis Ángelos, Rúgela Guerrero y todos los que han muerto en tu paz. Y te pido, Señor, le des la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo, la provisión a los que pasan necesidad. Te doy gracias por todas las personas que, con amor, han dejado sus intenciones en nuestro santuario. Y les recuerdo a todos, por favor, mándenos su información por el robo que tuvimos. Hemos perdido todos los datos de lo que ustedes nos encargan. Gracias a todos los que nos están apoyando. Gracias a tantas comunidades, al Padre Héctor, en la parroquia Nuestra Señora de Badalupe, en New Haven. Bendícelo, Dios. Reinaldo de Jesús Rangel Vega, por el Padre Jesús Hernández, Juela, su familia y colaboradores. Intención de Adriana Peña, gracias Adriana, Peña y su familia. A la Virgen del Carmen, por las intenciones, es el Mirarrayo. Familia Navarro Franco, Viviana y Juan José Carmona, hermanos Moreno Hernández y sus familias. En el viaje de Mercedes Francisco Hernán, bendícelos. Mauricio Gutiérrez Hernández, en Acción de Gracias. Y te doy gracias por un año más de vida que me concedes a Yaisa Mosquera, Meluc, felicidades y Pablo Alfonso Nieto, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Una voz clama en el desierto, preparad los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Una voz clama en el desierto, preparad los caminos a Dios. Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor. Preparen los caminos, gloria a Dios. Preparen los caminos, los caminos a Dios. Su gloria y su poder derramarán. Alegrense a los justos, alaben al Señor, acudan a este su cantar Una voz clama en el desierto, preparan los caminos a Dios Una voz resuena en las montañas, gloria a Dios el Señor Gloria a Dios el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía Hoy nuestro encuentro con el Señor a través de la vida de los santos Y nuestra iglesia se regocija con la vida de San Lorenzo, diácono y mártir por la fe Oramos en esta Santa Eucaristía para que el Señor nos bendiga Y nos ayude a descubrir el reino de los cielos Que hace que los santos entreguen su vida sin pensarlo ni siquiera dos veces Pedimos esa gracia en esta Eucaristía Mientras oramos por todos aquellos por los que celebramos esta Santa Eucaristía Por todas las almas que partieron a la vida eterna Por sus familias para que encuentren consuelo, paz, tranquilidad Oramos por los hogares, los matrimonios, por los niños y jóvenes Por nuestros abuelitos, abuelitas Por los que están enfermitos Por los que cumplen años en este día Y por todos los que están en aniversario matrimonial Oremos por ellos y pidamos perdón de todo corazón por nuestros pecados Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco Que he faltado Pero creo En tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Y con mucha alegría Glorifiquemos al Señor En esta fiesta del diácono San Lorenzo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque solo tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos O Dios cuyo amor encendido Resplandeció en San Lorenzo Fiel en el servicio Y glorioso en el martirio Concédenos la gracia De amar lo que él amó Y poner en práctica con obras Lo que él enseñó Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito Mi familia querida A escuchar con atención La palabra del Señor Lectura Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El que siembra Tacañamente Tacañamente cosechará El que siembra Generosamente Generosamente cosechará Cada uno De como haya decidido su conciencia No a disgusto Ni por compromiso Porque al que da De buena gana Lo ama Dios Tiene Dios poder Tiene Dios poder Para colmaros De toda clase de favores De modo que Teniendo siempre lo suficiente Os obre para obras buenas Como dice la Escritura Reparte limosna a los pobres Su justicia es constante Sin falta El que proporciona Semilla Para sembrar Y pan para comer Os proporcionará Y aumentará La semilla Y multiplicará La cosecha De vuestra justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso El que sapiada Y presta Dichoso El que sapiada Y presta Dichoso Quien teme al Señor Y ama de corazón Sus mandatos Su linaje Será poderoso En la tierra La descendencia Del justo Será bendita Dichoso El que sapiada Y presta Dichoso El que sapiada Y presta Y administra Rectamente Sus asuntos El justo Jamás vacilará Su recuerdo Será perpetuo Dichoso El que sapiada Y presta El que sapiada No temerá Las malas noticias Su corazón Está firme En el Señor Su corazón Está seguro Sin temor Hasta que vea Derrotados A sus enemigos Dichoso El que sapiada Y presta Reparte limosna A los pobres Su caridad Su caridad Es constante Sin falta Y alzará la frente Con dignidad Dichoso El que sapiada Dichoso Y presta Canta Hosa Aleluya Aleluya Canta Hosa Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Jesús es rey, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. a quien me sirva el padre lo premiará palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del encuentro con la palabra del señor donde ustedes y yo mi familia querida nos dejamos nutrir de este gran banquete que nos llena el alma y el corazón de la esperanza que se viene para cada uno de nosotros esa esperanza del reino de los cielos la palabra del señor hoy especialmente esta fiesta que celebramos de san lorenzo diácono y mártir tiene sus propias lecturas este tiene sus propias lecturas en este día y estas lecturas que nos presentan en la vida de san lorenzo son para decirnos a nosotros que este hombre como dice el apóstol san pablo no cosechó tacañamente sino que se cosechó sinceramente generosamente con toda el alma y con todo el corazón hasta el punto de entregar la vida por el señor decíamos hace un tiempito atrás hace unos días que aquellos que cosechan para que descubren el gran tesoro que es el reino de dios son personas que viven ese reino de dios ya desde aquí desde la tierra y nada ni nadie les hace cambiar esa paz esa serenidad esa tranquilidad que llevan por dentro en su ser porque ya descubrieron ese gran tesoro que es el reino de los cielos si ustedes se dan cuenta casi todos los santos nada ni nadie les lograba perturbar esa paz y esa serenidad que sentían por dentro hasta el punto de entregar su vida porque porque ya descubrieron un tesoro muchísimo más grande porque ya descubrieron el reino de los cielos y cuando se descubre el reino de los cielos nada ni nadie me lo va a hacer perder por ningún motivo ni siquiera ante una amenaza de muerte me llevo yo a simplemente perder el reino de los cielos y esto que les estoy diciendo es porque es algo muy periódico hay muchas personas que tienen mucha fe y ante un acontecimiento duro catastrófico de sufrimiento en la vida por desgracia y con pesar llegan incluso a renegar de la fe a renegar de dios y culpamos a dios de todas las cosas que nos pasan en esta vida y por eso muchos terminan ahuyentándose de la fe perdiendo su fe pero aquellos que descubren el reino de los cielos aquellos que descubren ese gran tesoro son aquellos que empiezan a cosechar generosamente hasta el punto de sacrificar hasta la vida por ese reino tan maravilloso que el señor nos ha otorgado y nos ha regalado así sembró este diácono que celebramos hoy san lorenzo sembró tan generosamente que ahora la iglesia en el mundo entero y dios lo ha proclamado santo santo porque porque quiso y entregó su vida por amor a nuestro señor jesucristo cuenta la historia que por allá en el año más o menos en a mediados del siglo tercero de nuestra era en el año 250 y algo ya lorenzo era un diácono para las personas que no saben lo que es un diácono hay los diáconos son aquellos que están en proceso de preparación para llegar a ser sacerdotes hay dos clases de diáconos en nuestra iglesia católica unos que se llaman diáconos permanentes y otros que son diáconos transitorios los diáconos que son permanentes pueden ser hombres casados con familia con una muy buena reputación con una familia cristiana católica muy bonita y deciden consagrarse a dios estudian teología se consagran por el santo por él por el señor obispo y esas personas son diáconos con sus familias con sus esposos con sus esposas pueden utilizar el clériman también así como nosotros los sacerdotes pero ellos tienen una familia estos diáconos ayudan a los sacerdotes en muchas cosas por ejemplo los diáconos permanentes los que tienen familia pueden por ejemplo celebrar diferentes sacramentos pero sólo el sacramento sin la misa la misa es reservada únicamente para el sacerdote tanto los diáconos permanentes como los diáconos transitorios tienen los digamos que los mismos dones las mismas cualidades pueden hacer exactamente lo mismo la única diferencia es que los diáconos transitorios están como diáconos por seis meses o por un año y luego llegan a ser sacerdotes se preparan para ser sacerdotes y se preparan haciendo unas pequeñas labores que le ayudan al sacerdote que hacen los diáconos los diáconos pueden hacer un matrimonio pero no la eucaristía sólo el rito del matrimonio pueden celebrar un bautismo el rito del bautismo pueden ir hasta el cementerio y acompañar en los últimos momentos a la familia después de que se termina la misa ese diácono puede ir hasta el cementerio y encomendar en las últimas oraciones a esa persona que acaba de morir un diácono no puede confesar no puede celebrar la santa misa no puede ungir los enfermos eso es exclusivo de los sacerdotes pero los diáconos nos pueden colaborar el diácono es el que en la santa eucaristía ya ordenado puede leer el evangelio el único que lee el evangelio en la en la iglesia es el sacerdote por eso ustedes se dan cuenta que la primera lectura el salmo responsorial de todos los días lo pueden leer las personas cualquier persona lo puede hacer pero el evangelio sólo lo lee el sacerdote y el diácono también consagrado tanto el diácono transitorio como el diácono permanente puede leer el santo evangelio en la en la iglesia eso lo pueden hacer los diáconos y son sus tareas en el comienzo de la iglesia allá hace 1700 años san lorenzo servía porque en la palabra diácono significa servicio están para servir y para servir en una ayuda a donde estén ayudando al padre al obispo o al papa san lorenzo era uno de los siete diáconos que había en roma en ese entonces y aparte de las labores litúrgicas que hacía pues también tenía muchas muchas otras misiones los diáconos van a misiones los diáconos hacen muchas cosas que les encomienda el papa al obispo o los sacerdotes lorenzo especialmente tenía un cuidado muy especial de guardar todo lo que se recolectaba en la ofrenda en todo roma para poderlo distribuir entre todos aquellos los pobres esa era la misión que tenía el lorenzo era un hombre muy generoso siempre estaba con los pobres los amaba mucho los quería y siempre trataba de ayudarles en todo lo que él podía cuentan que en el año 257 el emperador valeriano lanzó un edicto que decía vamos a matar y vamos a perseguir a todos los cristianos todos van a morir sacerdotes obispos papa todos van a morir todos los que sean cristianos los mandaron a perseguir a todos y una noche capturaron al papa san lorenzo era uno de los diáconos del papa era muy cercano al papa y le servían al papa en roma el emperador valeriano mandó a perseguirlos a todos y el papa de ese entonces san cisto fue atrapado y fue condenado a muerte y cuando lo iban a llevar al martirio cuenta la historia que san lorenzo le dijo su santidad hacia dónde vas sin tu querido diácono y el papa le dice no te preocupes que tú también vendrás unos días más tarde y nos volveremos a reunir y saben qué significaba eso que lorenzo también iba a morir le estaba diciendo el papa no te preocupes que también te van a matar y ustedes saben qué hizo san lorenzo se puso tan lleno de felicidad y tan con tanta alegría que él entendió perfectamente que también iba a morir y empezó a cantar himnos de gozo y de alegría porque iba a entregar su vida y como sabía que iba a morir pues o por supuesto al papa cisto y a los otros cuatro diáconos los mataron pero lorenzo hizo algo especial salió corriendo y como era el encargado de los tesoros de la iglesia cuando el papa iba a morir el papa le dijo no se te olvide de cuidar muy bien los tesoros de la iglesia y había una persona escuchando acerca de los tesoros de la iglesia esa persona fue y le comentó al alcalde que lorenzo tenía los tesoros de la iglesia entonces lorenzo se fue y tomó los tesoros que tenían de la iglesia cálices patenas lo que utilizamos en la misa candelabros y todas las cosas que tenían para las celebraciones vendió absolutamente todo y todo se lo repartió a todos los pobres porque sabía que ya pronto él también iba a morir resulta que el alcalde como le dijeron que la iglesia tenía tesoros entonces mandó a traer a lorenzo y le dijo quiero que me entregues todos los tesoros que tienen en la iglesia todos me los van a entregar porque los quiero para mí y lorenzo le dijo deme tres días y se los reúno todos ya lorenzo había vendido todo lo que tenía y se lo había dado a los pobres se fue y en tres días recogió a los pobres a los enfermos a los lisiados a los mendigos y hizo una gran reunión de todos y al tercer día se presentó donde el alcalde y el alcalde le dijo dónde están los tesoros y le dijo ahí los tienen frente suyo todos ellos los pobres los mendigos los lisiados los enfermos es el gran tesoro de la iglesia le dio tanta rabia al alcalde de la ciudad que le dijo te voy a matar pero no te voy a matar de cualquier forma sino que te voy a hacer sufrir tanto que vas a desear morir y morir y morir y no lo vas a conseguir porque te voy a hacer sufrir y san lorenzo se quedó en silencio y con una leve sonrisa inclinó su cabeza ante el veredicto que le había dado el alcalde siempre digo yo eso es lo que es el reino de los cielos una persona que descubre el gran tesoro del reino de los cielos no se inmuta ante nada ante ningún peligro y como habíamos hablado en alguna oportunidad se acuerdan una persona que no tiene el reino dentro de sí son esa clase de personas que todo les afecta una persona le dice oiga feo y usted le dice más feo es usted y su abuelita y no sé qué es cierto porque así somos nos dejamos nos dejamos tocar por dentro nos dejamos herir fácilmente cuando no está el reino de dios imagínense que a san lorenzo le dicen te voy a matar y te voy a hacer sufrir y se quedó callado inclinó su cabeza y se rió ante la ante el veredicto que le había dado el alcalde porque porque ya tenía el cielo dentro de sí cuando una persona tiene el cielo dentro de sí no se deja afectar por ninguna cosa de este mundo que nos duelen las cosas de este mundo claro que sí que si se te murió un familiar por supuesto que te va a doler porque era tu mamita tu papito que una persona le hizo daño a un hijo por supuesto que te duele porque porque es normal que nos duela lo que no es normal es cuando nos quedamos ahí atrapados en ese dolor yo conocido a muchas personas que se les ha muerto por ejemplo un ser querido lloran se lamentan y sufren normal porque eso pasa a la despedida de ese ser querido lo que no es normal es quedarse uno ahí lloro sufro me lamento y sigo y me muchas veces necesitan psicólogo psiquiatra y les toca muchas cosas y empiezan a hacerse daño a ellos mismos profundamente le empiezan a hacer daño a todas las personas que les rodean ya que no saben por qué porque nunca pudieron descubrir el reino aquí en esta tierra ese tesoro del que el señor nos habla lorenzo quedó completamente en silencio esperando porque ya descubrió su reino y sabía y sabe san lorenzo que todo aquello que le pasa en esta vida es para su salvación y que nada puede estar por encima de ese cielo que el señor ya le ha prometido y lo anhela con todas las fuerzas de su alma y de su corazón por eso inclina su cabeza y sonríe porque sabe que ese sufrimiento lo llevará derechito al reino de los cielos y así pasó cuenta la historia que el emperador valeriano mandó a traer como un sartén unos hierros hirviendo calientes y tiraron a san lorenzo desnudo y se empezó a quemar completamente y se empezó a quemar a quemar y dice la palabra dice la historia que cuando que cuando empezó a quemarse san lorenzo no olía a carne quemada no olía mal sino al contrario empezó a salir como un aroma un aroma agradable y todos los que estaban presentes quedaron completamente perplejos ante lo que estaba sucediendo ya que no saben qué pasó con lorenzo mientras estaba quemando saben qué hizo lorenzo dicen que levantaba sus manos al cielo y decía bendito sea señor porque este sufrimiento que estoy padeciendo es mi entrada en el reino de los cielos que tanto anhelado en mi corazón y que tanto he deseado alcanzar gracias señor por este momento de mi sufrimiento y de mi martirio porque me alcanzará el reino de los cielos todos los que estaban presentes estaban completamente admirados como quemándose vivo ni siquiera así logró el mal y este alcalde hacer que por un momento renegara lorenzo porque ya tenía el cielo con él porque ya tenía el cielo dentro de su corazón y el colmo y el colmo de la grandeza de san lorenzo es que cuando quedó completamente quemado por una parte le dijo al alcalde ya quedé rostizado por un lado deme también la vuelta por el otro imagínense y aunque parezca muy chistoso cuando lo leí yo me reí pero yo decía es la gran fuerza de aquellos que encontraron el cielo de aquellos que encontraron a cristo de aquellos que verdaderamente han tenido ese encuentro con nuestro señor por eso hoy esa es nuestra gran enseñanza en este día de san lorenzo descubrir ese tesoro que es el cielo y que nada ni nadie te perturbe si tú no has descubierto el cielo te van a perturbar muchísimo y durante toda la vida vas a vivir en esta vida de una manera miserable a veces con mucha tristeza me toca ver por ejemplo a mí personas adultas que llegan a hablar aquí en confesión o dar un consejo personas de 80 años 75 85 años con rabia con enojo furiosos por todo que no puedo perdonar una vez alguien me dijo padre es que cuando yo tenía más o menos unos 30 años y mi esposo se fue y me abandonó con mis hijos nunca lo perdoné y nunca lo voy a perdonar con una rabia y a la edad como 80 años toda la vida vivió una vida infernal una vida miserable y todo porque porque no descubrimos el reino porque el reino que es el reino es paz el reino es tranquilidad es serenidad es gozo y eso fue lo que descubrió el diácono san lorenzo por eso entregó su vida con cantos con alegría y por eso fue que logró la corona de la victoria y hoy la proclama la iglesia san lorenzo el gran santo que no se dejó perturbar absolutamente por nada descubre el cielo descubre ese cielo maravilloso que el señor quiere que tú descubras y saben cuál es la primera forma con la palabra con la santa eucaristía con la oración una persona que ora que se encuentra con la palabra que escucha la eucaristía es una persona que va llenando su corazón de gozo de alegría de paz de tranquilidad de serenidad y decía yo en la santa eucaristía esta mañana le decía yo a las personas le decía saben una cosa mi gente querida le decía si ustedes en esta vida quieren ser completamente felices busquen ese reino busquen ese tesoro asúmanlo en sus vidas y serán felices muchos pensamos que el reino de los cielos es irnos a un lugar verdad muchos pensamos en eso me voy a un lugar y ese es el reino de los cielos si es un lugar cuando partamos de este mundo pero más que un lugar el reino de los cielos es un estado de vida un estado de vida que empiezo a vivir dentro de mí estoy alegre soy feliz estoy contento mi vida está llena de gozo de paz de tranquilidad el cielo se vive por dentro por eso ante la muerte de san lorenzo nada ni nadie logró perturbarle nada ni nadie logró hacerle perder esa gran serenidad y aquí en él se cumple el evangelio si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto al morir lorenzo dio mucho frutos frutos san agustín nos va a decir después que san lorenzo cuando estaba muriendo muchos de los que estaban ahí que incluso no eran convertidos empezaron a creer y empezaron a convertirse a bautizarse por el gran testimonio de este gran santo y así murió san lorenzo entregando su vida por amor a nuestra iglesia por amor a jesucristo y por haber encontrado ese reino de los cielos en en roma hay hay varias basílicas y cuentan que la quinta basílica más grande de roma y más visitada es la basílica de san lorenzo por si algún día alguien se acerca a roma y pueden pasar por esta basílica allí descansan los restos mortales de este hombre que sin lugar a dudas dejó un gran testimonio y una gran leyenda un gran testamento para todos nosotros en esta iglesia que el señor nos bendiga y que a través de san lorenzo del señor hoy nos ayude a descubrir ese cielo y entregar y dejarlo todo incluso nuestra vida por amor al señor san lorenzo diácono y mártir ruega por nosotros amén quiero entregarte hoy mis sueños mis deseos mis anhelos entregarte por completo a ti mi ser quiero entregarte hoy mi vida mis tristezas y alegrías entregarme por completo a ti mi ser mi rey quiero ser mi rey quiero ser mi ofrenda ante ti junto con el pan y el vino una ofrenda quiero ser esta vez mi ofrenda ante ti consagrar toda mi vida al servicio de tu bien señor esta es mi ofrenda bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón oremos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta bondadoso señor los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de san lorenzo y haz que sean para nosotros auxilio de salvación por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno tú eres exaltado en las en la alabanza de tus santos porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder que concede bondadosamente la intrépidez en la fe suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate por jesucristo tu hijo por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de su gloria santo, 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 santo es el señor dios del universo santo, santo, santo es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria hosana, hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor hosana, hosana en el cielo hosana, hosana en el cielo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria hosana, hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor hosana, hosana en el cielo hosana, hosana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas alabado sea y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos señor el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente señor que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo juan vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda señor a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que oramos en esta santa eucaristía admítelo señor a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia señor de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles y los santos el diácono san lorenzo mártir que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto para poder morir nosotros hay que irlo dejando todo atrás descubrimos ese cielo maravilloso ese reino que descubrió san lorenzo y nada ni nadie logrará robarnos la paz y la tranquilidad el cielo se empieza a vivir aquí adentro en el corazón pidamos esa gracia mientras oramos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor dense un fuerte abrazo de paz cordero de dios que quitas que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz mis queridos hermanos y queridas hermanas aquí está jesucristo nuestro señor el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén ven señor señor jesús Jesús, mi corazón ya lante fuerte al verte aquí, tu gracia quiero en mi vida recibir, sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Ven, Señor Jesús, mirar el pueblo en torno a ti, vas a acordar la multitud que aguardaba tu llegar. Ven, oh Santo de Israel, pasa también por este lugar. Es el Rey, y al frente nuestro está, es feliz quien le adora. Es Jesús, el gran Maestro y Rey, que aquí, muy cerca se deja encontrar. Delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de dolar. Adórale, alábale, amale, adórale. Es Jesús, el gran Maestro y Rey, que aquí, muy cerca se deja. Es Jesús, el gran Maestro y Rey, que aquí, muy cerca se deja encontrar. Delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de dolar. Delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de dolar. Oremos. Alimentados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, humildemente, que por cuanto hemos ofrecido, con el obsequio de nuestro filial servicio, en la fiesta de San Lorenzo, sintamos el aumento de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración de este gran santo y mártir San Lorenzo. Gracias por estar aquí, gracias por caminar con nosotros, gracias por permitirnos entrar cada día en sus trabajos, en sus hogares. Gracias por permitirnos estar con ustedes y gracias también por acompañarnos ustedes a nosotros. Que Diosito los bendiga. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, benefactores y televidentes del canal de TV Familia. Gracias por el cariño y por el apoyo con el canal. Les invitamos para que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, Misa Padre Chucho. Y ahí vamos a estar proclamando la palabra cada día, el Evangelio, la Santa Misa. Están todos cordialmente invitados y por favor, ayúdenos a evangelizar, a mandar el link a todas las personas que ustedes puedan, para que este mensaje llegue a tantos, a tantos que de pronto lo necesitan. Esta semana mi familia querida, estamos invitados para celebrar a Santa Clara en el próximo jueves y el sábado. Vamos a celebrar a dos grandes santos mártires, Ponciano e Hipólito. Así que mándenos sus intenciones para las Santas Eucaristías. Recuerden que de una manera muy especial le pedimos a Diosito nuestro Señor para que Él nos siga bendiciendo. Y les recordamos que este domingo, pues es domingo 14, Día del Señor de los Milagros. Y aquí en la Santa, en nuestro templo, tendremos la Santa Eucaristía presencial para que vengan, para que oren con nosotros y para que se dejen también llenar de la fuerza de Diosito nuestro Señor aquí en nuestro santuario. Vengan de todas partes, ese día se ora por los enfermitos, se hace una misa muy especial, estoy confesando todo el día. Con el Padre Chucho tendremos una celebración bien bonita. A las personas que quieran los sacramentales, por favor, pueden escribirnos y con mucho gusto. Nosotros les enviamos los sacramentales que son el agüita, la sal y el aceitico exorcizada. Después de que las pagan y las encargan, el Padre las exorciza y las bendice. Porque como ya les hemos explicado, no se puede vender nada que sea bendito o exorcizado. Solo cuando los encargan y los piden, ahí el Padre los bendice y nosotros los enviamos. Si alguna persona quiere el kit del incienso, también con mucho gusto, lo puede recibir para que bendiga su casa, para que incensemos nuestro hogar y recibamos la gloria del Señor. Si alguna persona quiere la medallita del Señor de los Milagros, la medallita de San Benito, por favor, pídanlas o vengan a nuestro santuario, que aquí con mucho gusto se las entregamos. Y ahora, mi familia querida, darles las gracias también a todos aquellos que nos ayudan, que nos colaboran, que van a Efecti, que mandan su diezmo, que mandan su ofrenda para nuestro santuario. Gracias, gracias de todo corazón. Y los invitamos para que nos sigan ayudando cada vez que ustedes puedan. Gracias por tanto amor y cariño. Y ahora, mi familia querida, los invito para que reciban la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra santa Eucaristía se ha terminado. Con la dulce compañía de María Santísima, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. Al corazón perfecto, álvaro, yo quiero rendir mi corazón. Gracias.